Parte de la clase política no está dispuesta a oír nada distinto a sus propias ideas y se sienten agredidos si se plantean posiciones divergentes. Fiel a su estilo, Germán von Willenbrock utilizó esa fuerte crítica a los parlamentarios y al gobierno como último mensaje antes de que 101 consejeros de la SOFOFA votaran por quién los iba a liderar hasta 2017. Y no hubo espacio para sorpresas. Tres de cada cuatro sufragios fueron para él, dejando sin opción a Andrés Navarro, quien luego de felicitar al ganador se retiró sin declaración alguna. Quien sí habló fue uno de los impulsores de la candidatura del fundador de Sonda y que debuta como consejero del gremio. El desafío de todo gremio es posicionarse en el debate público, los tiempos son complejos, no hay duda. Toda institución está desafiada de evolucionar, yo creo que la SOFOFA también. La fortaleza de una institución está en combinar adecuadamente en una cierta continuidad, con cambio. Una vez reelecto, el líder de la industria entró de lleno en la coyuntura nacional, como el polémico proceso constituyente que comenzaría en septiembre. Abrir esa puerta, ¿verdad? Creo que va a generar más incertidumbre y estos brotes verdes, ¿no es cierto?, que ojalá sigan creciendo en la economía, ojalá no se quemen por estos palitos que le estamos echando al fuego. El cúmulo de reformas que tenemos en camino no ayuda a lo que está pasando en Chile en este minuto, que es que se están perdiendo algunos puestos de trabajo, ¿no es cierto? Creo que todavía hay muchas preguntas que contestar en ese proceso constituyente, porque de pronto, si se hace conforme absolutamente al actual marco constitucional o no, y sin duda alguna es una variable que agrega un grado de incertidumbre al mercado. Von Bielenbrock también criticó el posible fin de aportes de empresas a campañas políticas, aunque en ese punto no tuvo consenso. Se ha demostrado que en realidad no está funcionando, siempre va a estar la sospecha respecto a que las empresas puedan aportar, sobre todo las empresas que pueden obtener algún beneficio político, por lo cual me parece que efectivamente las empresas mejor obtengan, mi opinión personal es que mejor que las empresas se obtengan de participar en política. Como anécdota de las elecciones estuvo la presencia como consejero de Sofofa de Andrónico Luxich, quien al igual que en la Junta de Quiñenco, no comentó nada sobre el caso Cabal.